Max TV Hola, ¿cómo están? Les saluda Cintia Viteri. Bienvenidos a nuestro primer programa Entre Nosotros. La historia de un grupo de jóvenes que se superó así, que vivieron una historia muy, muy dura en las drogas, que empezaron a consumir a los 11 años, a los 13 años, ahora tienen 18, otros 20, que decidieron salir del mundo de las drogas y que ahora les dicen a la gente qué vivieron, qué sintieron. Uno de ellos vio cómo mataron a alguien por conseguir drogas al lado de él y huyó corriendo. Otros le dan el mensaje a su madre, a quien ven como ángeles que los rescataron de ese mundo, que para ellos casi termina con su vida. Estos son los dos temas que trataremos el día de hoy, en un programa que empieza hoy y que les va a traer a ustedes todos los temas que con toda seguridad los van a dejar o inspirados o apasionados. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Les habla Cintia Vitelli, en el primer programa de Entre Nosotros. Este es un programa que tiene que ver con cosas que pasan día a día en sus hogares, que nos agobian a las madres, a los padres, que no nos dejan dormir, que nos puede servir también de inspiración, de educación, de ver historias o escuchar historias que logran que nosotros también aprendamos de ellas y salir adelante. El tema que vamos a tratar hoy con todos estos jóvenes que podrían ser mis hijos es un tema que nos preocupa a la sociedad entera. El tema es drogas. Lo hemos visto, lo hemos vivido, muchos lo sienten. Otros han perdido sus seres queridos en esta batalla. Otros lo único que dejaron tras de sí fue dolor en las almas de sus madres que los persiguieron hasta el final para poderlos salvar. Inclusive, chicos no pudieron aguantar más y se suicidaron. El tema es las drogas. Hay una droga que está acabando con nuestros jóvenes, una de tantas, porque aquí se consume de todo. Y se consume de todo porque está permitido consumir de todo según una ley, según una tabla. Entonces, el que vende drogas se disfraza de consumidor. Y es muy difícil que la autoridad distinga entre el consumidor y el que les vende, el proveedor. Hay historias que yo he visto en las calles de Guayaquil, por ejemplo, donde las madres hacen guardia 24 horas al día. Se dividen por turnos de ocho horas. Salen a las calles con palos y alejan de sus barrios a los expendedores de drogas para salvar a sus hijos. Y van rescatando casi del brazo a los hijos de sus vecinas. Son historias que te llenan de emoción. Son historias que te hacen ver que el amor de una madre por sus hijos no acaba jamás. Y como dijo una de las que entrevisté o hablé o conversé, hasta que cierre mis ojos. Eso es lo que me dijo. Ahora los chicos que tengo aquí para mí son verdaderos guerreros. Ellos conocieron el infierno. El infierno total. El infierno donde te quemas. El infierno donde quemas a los que están a tu alrededor. El infierno donde robas. El infierno donde puedes hacer inclusive daño a los seres que más quieres. Como lo son tus padres, como lo son tus hermanos, como lo son tus madres. Por eso para mí ellos son verdaderos héroes. Y la historia que les voy a contar ahora va a servir para todas nosotras. Las madres, por un lado, para saber detectar a nuestros hijos si están consumiendo. Por otro lado, para los chicos que están inmersos en este momento, en ese problema. Que sepan que se puede salir adelante. Que pueden dar un vuelco a su vida. Que pueden subir del infierno al cielo. Que pueden lograr sus sueños. Que se pueden convertir en médicos, ingenieros. Que se pueden convertir en neurocirujanos. Que pueden hacer con su vida la maravilla con la que soñaron siempre. Aquí se los presento. Vamos a empezar por ti. ¿Cómo te llamas? Elton. Elton. ¿Cuál es tu historia? Mi historia no. Vengo consumiendo desde los 11 años lo que es el H. Pero le doy gracias a Dios que le tocó el corazón a mi madre. Y me pudo rescatar de ese mundo donde vivía. Porque yo sí vivía un infierno. Porque muchas veces yo dormía en la calle. Me tocaba hacer cosas que el cuerpo me decía que lo haga. La mente. Como ir a robar. Llegarme las cosas a mi mamá, a mi hermana. Chuta. Yo les recomiendo a las madres de que esta es una enfermedad que nosotros tenemos. Pero las madres no nos entienden porque no tienen un programa. Pero nuestros compañeros sí nos entienden. También les digo a las madres que es una batalla constante que uno tiene contra las drogas. Porque muchas veces yo quise salir pero no pude. Se me hace imposible afuera en la calle. Pero le doy gracias a Dios que me rescató ese infierno. Porque yo ya estaba ya en un estado animal. Ya no me bañaba. No comía. Pero hoy en día me valoro porque estoy en recuperación. Porque esto sí existe. Le doy gracias a Dios que me dio una excelente madre. Un ángel. Un ángel de Dios. Yo digo a ella porque nunca se cansó de luchar contra el vicio y el monstruo que llevaba adentro. Porque muchas veces yo la gritaba. Porque eso hace la droga en uno. Nos hace antisocial. Nos hace alterado. Nos hace faltar el respeto a nuestras propias familias. Llevarnos las cosas. Robarles. Pero hoy en día cambio yo todo ese estilo de vida. Hoy soy una nueva persona. Gracias a Dios y al director de la clínica donde estamos. Gracias a ese señor nos está ayudando a salir adelante. A ver que si se puede vivir sin drogas. Sin consumir una sustancia que altera nuestra mente. De que es bonito levantarse en la mañana y darle gracias a Dios por un día más de vida. De que es bonito ya estar sano. ¿Qué diferencia hay entre la mañana que te despiertas ahora y la mañana en que despertabas en la calle? Es feo porque en la mañana que despertaba en la calle yo ya estaba ya armando mi película para ver a quién me robaba para conseguir para drogarme. Pero ahorita yo me levanto y lo que hago es echar la mano y decirle gracias señor porque me sacaste de ese infierno. Porque en la calle yo ya 5 de la mañana yo estaba levantado ya viendo a quién le iba a robar al vecino en la casa que me iba a meter para poder consumir. Porque si no consumía un día era un día que me moría del dolor, de la enfermedad de la clínica. ¿Qué se siente cuando no consumía drogas? ¿Qué se siente? Dolores a los huesos, insomnio, fiebre, escalofrío, diarrea, vómito. Es una cosa tremenda el vicio de las drogas. Pero es algo que sí se puede luchar. Es algo que uno sí puede ser adelante. Y ahora ves tu vida como estás y qué le podrías decir a los jóvenes que en este momento creen que de ahí no van a salir nunca. Les digo que esto sí se puede. Que esta persona que les está hablando llegó al punto de andar en la calle, comer a veces la basura porque en mi casa tenían las mejores comidas pero las rechazaban. Yo a veces miro mi pasado pero para ver dónde me quedé y seguir adelante, no para retroceder porque Dios sí existe y Dios me ha liberado de esta adicción. ¿Cómo te llamas tú? Bueno, mi nombre es Iván. Iván, ¿tu punto de quién? Él me acaba de decir que a los 11 años ya consumía drogas. ¡11 años! Cuando nuestros niños son solo esos niños pequeñitos. ¿Tú a qué edad comenzaste a consumir? Yo le fui a los 13 años. ¿A los 13? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Yo antes vivía en Chondo, a Navidad, vivía con mis abuelitos porque fue un transcurso de que con mamá fallecida, mi papá estuvo preso, yo tuve que irme para allá con mi abuelito a vivir. Después me cuidaron unos años allá y con él tengo unos primos que consumieron drogas, de buena edad también. Me pidió por curiosidad, por curiosidad la probé, pero me gustaron, me enganché con eso. ¿Y cuántos años estuviste en ese mundo? Yo ahora tengo 18, 5 años. 5 años estuviste en ese mundo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Hoy día le doy gracias a Dios por mantenerme limpio, un día más. Cada día que me levanto le doy gracias a Dios, que me ha salvado, me ha rescatado, porque Dios hoy en día tiene un propósito para mí. ¿Cuál crees tú que es ese propósito? Mi propósito es recuperarme, ayudar a mi familia, a no haber dolores de cabeza. Porque... Tienes 18, ¿verdad? 18. ¿Cómo te ves de aquí a unos 8 años? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres ser? Yo, si Dios permite, quiero ser policía. Quieres ser policía. Y además ya conoces el mundo desde adentro. Y así podrás también entender a los jóvenes que vas a encontrar a tu paso. Para saber que ellos están dentro de garras, que no son enemigos, que son jóvenes que necesitan auxilio, ayuda y protección. ¿Cierto? Claro. Uno cuando está en ese mundo, uno piensa que uno ya se va a morir en las drogas. ¿Alguna vez pensaste en desaparecer? Muchas veces. Cuando no tenía plata, yo me quedaba a morir, porque estaba así consumiendo, no tenía. A veces me levantaba, me acostaba con ganas de consumir y me levantaba con ganas de consumir. Por eso como dicen, que consumía para vivir y voy a parar consumir. Entonces es un mundo en el que diríamos que no podíamos parar. Hoy en día, hoy en día, le agradeces a Dios que mi familia me ha salvado con el propósito de Dios. Porque Dios los puso a ellos. Porque yo soy un mojano, porque llegaron a... Pelearon por Dios de aquí. Claro, pelearon por mí, porque como le dije, es un propósito que tiene para mí. Después hoy en día, ponemos con un programa. Yo sé que sí se puede este programa. Sí, la verdad es que el programa es el sexismo. ¿Tú cómo te llamas? Sí, bien. A ver, tú. Yo me llamo Antonio. Antonio. ¿Qué edad tienes? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y a qué edad empezaste a consumir? Desde los doce. Desde los doce. ¿Qué consumías? H. H. Dime, ¿no te dabas cuenta cuando consumías o qué sentías de malestares, de daños? Porque esa droga tiene hasta veneno de rata. La mezclan con toda basura para ir captando a jóvenes como tú. Y desde el más chiquito es mejor, porque el mercado se extiende. Pues le pueden vender droga por mucho más tiempo. Son un gran mercado los niños. ¿Cómo te sentías tú a esa edad? ¿Y quién te ofreció la primera vez drogas? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Sin decir nombres. No tienes que decir nombres. ¿Cómo fue? Yo conocí que no eran amigos, sino que eran enemigos. Los amigos es que te hacen llorar, no que te hacen reír como no sonríe. O sea, yo conocí a esos amigos, pero hoy en día me doy cuenta que no son amigos, sino que son enemigos. Porque los amigos es que te dicen que no, que no lo hagan. Pero no, yo no me he dado cuenta. Yo estaba cegado por esa droga. Ahora que yo me doy cuenta que conocí este programa, ahora me doy cuenta que sí se puede, sí se puede cambiar y la recuperación sí existe. Ahora también que yo le robaba a mi familia para consumir. ¿Cuál es el punto más doloroso que recuerdas de esa época? Que yo me le cogía la plata a mi mamá cuando yo no tenía. A veces mi mamá no tenía, pero del granito que tenía yo me la cogía para consumir. Y eso me dolía más. ¿Y tu madre qué te decía? Ella se vino a enterar a los 16 años. ¿Ya te vio distinto? ¿Te vio cambiado? ¿Te vio delgado, me imagino? Sí. Y tu mente, ¿tu mente sufrió daños en esa época? Sí, a veces yo no recordaba dónde estaba yo. Ni dónde amanecías tampoco. Sí. ¿Quién te, en qué momento tuviste esto se acabó? No voy a seguir en esto. Fue por el cumpleaños de mi mamá, el 2 de diciembre, que hice como estallar la bomba. Que yo hice que me metí a una casa a coger dinero para seguir consumiendo. Y ahora cuando me arrebenté esa bomba, mi mamá tuvo como miedo que me cogieran preso. Porque yo tenía una boleta de captura y una denuncia. Y ya mi mamá tuvo miedo, por eso me puso ahí. Te ayudó y te puso en un centro para recuperación. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, me siento bien porque ya también arreglé ese problema. Devolví el dinero que me había cogido. Ahora me siento bien y contento, me amando de día a día. ¿Cómo te llamas tú? Bueno, yo me llamo Jorge y hoy en día le doy gracias a Dios por encontrarme. Hoy en día estoy dando aquí este mensaje para las personas que hoy en día todavía siguen. Ellas fueron destruyendo su vida, ¿no? ¿Qué les podrías decir a ellos? Ya, yo la verdad es que no se mientan ni se engañen a sí mismos. ¿Por qué? Porque yo vivía engañado. Yo pensaba, yo empecé a consumir desde los 13 años. Yo pensaba, como siempre en el colegio o en las calles, piensas que eres popular porque consumes una sustancia. Porque andas con personas que piensan que son agradables o que uno piensa que son los más bacanes, por así decir. Entonces, yo quise ser como ellos porque vivía engañado. Pero también el año es muy confundido. ¿Por qué? Porque acabé mal. Al comienzo todo era bonito. Todo se ve tan bien. Que las amistades, que las fiestas, que la chupa. Entonces, yo lo hacía pocas veces. Pero ahí con el tiempo, lo reconozco hoy en día que yo tengo una enfermedad que se llama adicción. ¿Por qué es la adicción? Porque yo ya no podía controlar la manera en que yo consumía. No podía. Por eso hoy en día reconozco que soy un enfermo. Y no me siento avergonzado porque gracias a Dios estoy tratando y luchando día a día con esta enfermedad. Entonces, lo que yo les puedo decir a las personas que no se engañen. Que no es bonito vivir así. Porque uno se aísla de la vida, de la sociedad, de la familia. Yo llegué a perder, en gran parte, tiempo con mi familia, tiempo conmigo mismo. He perdido tantas cosas, tantas oportunidades. Tantas decepciones que he vivido yo en mi vida por dedicarle mi vida a las drogas. Entonces, hoy en día me siento motivado, gracias a Dios, porque se me va esta oportunidad. Porque es mi familia. Mi familia la ha utilizado Dios a mi familia para que me brinden esta ayuda. Porque en la calle nadie no la brinda. No viene a ser una persona y sabe que toma. Te vamos a dar esta ayuda. No, son nuestros padres. Mi padre es muy lejos de aquí, pero a pesar de ellos, son personas tan responsables. Que saben que ellos te vamos a brindar la ayuda. Entonces ya queda en mí hoy en día que yo tengo que hacer las cosas bien. Y no decepcionarlo más a ellos ni a mí mismo. Porque tengo tantas cosas que, por qué sería adelante. Una familia, una hermana, no, a la cual quiero demasiado. Y no quisiera verla también que termine igual o peor que yo. Porque el fin de todo esto es muy triste. ¿Por qué dices el fin es muy triste? ¿Cuál es el fin que tú has visto a personas que a tu alrededor han estado consumiendo drogas? ¿Qué finales has visto? ¿Qué cosas has visto? Uno a veces son pocos los que bajan al infierno y pueden sobrevivir. ¿En tu infierno qué viste? Yo, lo que yo viví fue muy feo. Me quedé solo en la calle. Yo, en la noche, yo en lo que es en la mañana yo pasaba a dormir. Yo era como una gargua. La mañana dormía y la noche salía. Toda la noche hasta la madrugada no descansaba. No podía parar yo. Uno pierde tantas cosas, uno pierde la vergüenza. Yo perdí tantas cosas. Andaba en la calle como un zombi. No me daba ni vergüenza de que personas que me conocieron de niño, que yo no era una mala persona, me vean después cómo andaba tanto en mi grado. Entonces eso es un poquito... Hoy en día que me doy cuenta, porque ya no estoy llegado con las drogas, yo digo, chucha, ¿hasta dónde me llegó a mí andar pidiendo comida en un restaurante? Pidiendo la mano, porque también hay personas buenas que sí te ven que estás caído y ¿sabes qué? Toma, toma, hijo, porque al final ya llega tu momento que vas a cambiar. Te motivan esas personas. Entonces yo... Hay un momento que yo ya no quería seguir con esa vida, ya no quería consumir. Pero la desesperación de esa angustia, de una ansiedad que uno le brinda, de las drogas, te hace que vayas y busques la sustancia, que hagas lo que sea. Por buscar la sustancia. ¿Cómo te llamas tú? Toño. Toño. Dentro de un momento venimos con la historia de Toño y con un mensaje final de estos jóvenes, pero este mensaje estará dirigido a las madres de cada uno de ellos. Vamos al corte aquí entre nosotros. Estamos aquí para contarte qué será Médicos Online. Así es, Anita, vamos a tener para ustedes todas las enfermedades, sus tratamientos, sus síntomas y las soluciones. Y la prevención que es lo más importante. Médicos Online con los mejores profesionales aquí en Max TV. Estén pendientes. Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo. Aquí, en Max TV. Estamos de vuelta aquí entre nosotros y ahora con Toño. Dentro de este mismo tema que venimos tratando desde el inicio del programa, el consumo de drogas. Todos ellos consumieron drogas. Consumieron de las peores, de la H, también tengo entendido que cocaína, erina, todas las drogas que podían encontrar en la calle. Toño, ¿qué viste tú en tu infierno? Cuando vivías ese infierno, ¿qué viste? Bueno, no. La verdad que en el infierno en el que yo vivía vi muchas cosas feas, ¿no? Cosas que no le deseo a nadie. Como muchas veces que otra persona le quite la vida a otra por una dosis. ¿Tú lo viste? Sí, muchas veces, una apuñalada. Y en ese rato, mi única reacción era salir corriendo, porque si uno se quedaba ahí, también uno no le podía andar. Entonces... ¿Y desde qué edad tú consumías todo eso? Desde los 16. Desde los 16. ¿Dónde? Calle, colegio, amigos, ¿dónde? ¿Cómo empezó todo eso? En realidad, yo estudiaba en el suburbio de Guayaquil. Antes yo vivía en el suburbio. Entonces... Siempre que yo salía del colegio, yo me venía para mi casa y veníamos caminando con un grupo de compañeros. Y en realidad, ya cada uno se desviaba, pero siempre me quedaba con uno y me decía Antonio, no, por acá, y mira, hazle a esto. Entonces, por curiosidad, por no quedarme atrás, por ser popular, por ser como ellos, cogí y probé la droga, pero pensando que esto era un juego, que solamente iba a ser algo pasajero. Y en realidad se convirtió en algo bien feo, porque no pude parar. Claro que en ese momento, no es que me envicie, pero a medida que pasó el tiempo, estaba consumiendo todas las semanas, yendo a la disco... ¿Y de dónde sacabas la plata para comprar? Mi papá me daba la plata. Y aquí hay sitios que ustedes conocen donde venden drogas, gente que ustedes ya determinan que les da las drogas, porque, e inclusive, hay hasta líneas de teléfono. Sí. La gente llama por teléfono y pide drogas a domicilio. Les llevan las drogas a domicilio. ¿Todo eso es cierto, Toño? Sí, todo eso es cierto, porque muchas veces, yo no quería pasar por una cuadra, y al principio, como tenía dinero para consumir, yo llamaba para que me lleguen a la droga. Pero después de pasar el tiempo, me tocó también andar en la calle. Después de que mis padres me dieron todo, comencé a vender mis pertenencias, comencé a vender mi ropa, comencé a vender todo lo que me habían regalado. Todo lo que había trabajado yo, porque después de un tiempo, yo estudiaba y trabajaba también. Yo estudiaba, trabajaba, entonces me consumía todo el dinero, todo, y de ahí para allá no pude parar. Toño, para finalizar este segmento, ¿qué anhela tu corazón? ¿Qué quieres ser? ¿Y qué le podrías decir a tu madre que te va a estar mirando? Que te va a estar escuchando, a tu madre y a tu familia. Y ahora sí se lo puedes decir de frente a la cámara. Sí, la verdad que lo que anhelo ser es, en sí, yo soy peluquero. Yo tenía una peluquería. Yo hablo que es todo diseño, un corte de cabello, un malverso. Mi anhelo es tener otra vez mi peluquería. No solamente una, tener dos, tener tres. Lo vas a lograr. ¿Y a tu madre qué le podrías decir a tu familia? Ay, mamá, hoy en día que me siento contento porque en sí ella me ha dado la ayuda, porque Dios la ha puesto a ella siempre para ella salvarme en el mundo en que estaba. Muy contento porque ahora yo me siento bien, ahora me siento feliz, sin consumir. Y para mí un día limpio, sin consumir droga, para mí un día de triunfo, un día de milagro, porque yo no podía parar. Y para mí, yo pienso que soy un milagro de Dios. Eres un milagro de Dios. ¿Tú qué le dirías o a quién quisieras darle un mensaje en este momento? A mi familia, a mi padre. ¿Qué quisieras decirle? Que yo le hice sufrir de todo momento, pero ahora le doy gracias a Dios porque me pusieron dos ángeles a mi lado, que son mis padres. Que mis padres me dieron... Todos los padres daban la cara por su hijo. Que no le quieren tener mal, sino que le quieren tener bien. Yo anhelo terminar mi estudio y entrar a la Marina. Ese es tu mayor deseo. Sí. ¿Y el tuyo? Bueno, no, mi mayor deseo es ser ingeniero, darle esa felicidad a mi mamá de que ella siempre ha querido que yo me regalé de la universidad porque ella me ha dicho que ella se quiere ir de este mundo viéndome ya a un profesional, ¿no? Le diría a mi mamá que ella es una guerrera de Dios, ¿no? Porque a pesar de todo, de todo el daño que yo le he hecho, ella siempre ha estado ahí conmigo, en las buenas, en las malas, en las peores. Siempre ha estado conmigo. Y lo que le puedo decir es que... Que... Hoy en día ella duerme tranquila, ¿no? Porque ya no está preocupada de que al hijo le vayan a hacer algo, de que lo vayan a matar. Ya le veo más joven a mi mamá, ¿no? Lo que le puedo decir es que ella la amo demasiado porque es mi vida y que... No sé qué haría sin ella, ¿no? No sé qué haría si Dios me la quita, ¿no? Por eso yo todas las noches pido por mi mamá, por mi papá y por mi hermano, ¿no? Por mi hermano, ¿no? Porque yo amo a mi familia. Hoy en día me valoro y amo a mi familia, ¿no? Hoy en día yo siento que ellos me aman a mí y que ellos harían hasta la vida por un hijo, ¿no? Eso. Yo sé que tu situación es distinta. Te criaste con tus abuelos. Sí. ¿A quién quisieras darle un mensaje ahora? Yo. A mi mamá. Yo le quiero dar el mensaje a mi papá y a Magualito, a los tres. Porque yo los quiero bastante ellos, ¿no? Y le digo que esta vez sí va a cambiar, pero esta vez. Esta vez ya va a ser diferente. Y le doy gracias, pero por otra oportunidad más que mandaba. Yo la voy a aprovechar. Aunque no la he aprovechado muchas veces, pero esta vez ya es diferente. Y yo le quiero cumplir el deseo a mi papá, pues. Porque él quiere que yo sea policía. Él me quiere que yo me vaya a esa carrera. Le quiero dar el gusto, pues. ¿Y tú? ¿A quién quieres darle el mensaje ahora? Justamente para finalizar este segmento. Bueno, yo la verdad a todos esos jóvenes que sigan adelante, que sí se puede día a día luchar con todo lo que se pongan en su mente. Y a mi familia, que los quiero yo tanto, ¿no? Y que lo que yo más anhelo es estar con ellos juntos, apoyarlos en todo, a mi familia, a mi hermana, a todos. Y que en algún momento esté reunido con mi madre, con mi padre. Todos reunidos hoy en día. Eso es todo. Bien. Este segmento nos ha enseñado mucho. Además de la fuerza que tienen estos chicos para salir adelante, también el amor que le tienen a su familia, que ha sido su sostén. Y sobre todo el amor que su familia le tienen a ellos. Cada uno encontró una mano que los sacara del infierno. Y por otro lado, yo les digo a todas las mamás, yo soy mamá también de cinco, tengo nietos. Nuestros hijos merecen nuestra máxima atención. Cada momento que vivimos, cada día que vivimos, tenemos que preguntarles qué hicieron, dónde estuvieron. Pero como amigos, sin recriminación, sin que parezca un interrogatorio. Sino una gran conversación. Solamente así podremos llegar al corazón de nuestros hijos. Y que alguna vez nos digan si están corriendo peligro. Que alguna vez nos cuenten si alguien les ofreció droga en el colegio o en la calle. Que tengan la confianza para que nosotros podamos abrazarlos y defenderlos como sabemos hacerlo los padres, con nuestra vida misma. Un gran abrazo. Entre vosotros. 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 Entre vosotros.